Mis amigos, estamos recordando a José Santos, el títere que en paz descanse en este especial. De repente se fue la luz, nos sacaron del aire, pero quedamos pendientes de que les íbamos a presentar cuando él estaba con el grupo Pegaso y fue en un programa de Orale Primo, en los momentos más culminantes de la onda grupera con el grupo Pegaso. Sí, y vamos a ver a tres de Pegaso con ellos, ahí el títere, Espinosa y Kiki Santos, los tres. Los van a ver juntos y los tres están en el cielo, porque en el cielo, con todos los que se han ido de la onda Pegaso, está un grupo Pegaso muy grande. Aquí en la tierra hay otro Pegaso, en el cielo también ya hay un grupo Pegaso. La onda Pegasera. Que en paz descanse este cantante. ¿Qué momentos cuando la gente iba al estudio de televisión a disfrutar de la onda de Pegaso, que se desvelaban para llegar? ¡Era Pegaso! Mis amigos, y aquí está el títere. Veamos esto. Muchísimas gracias. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Desde nuestro estudio para todos ustedes, amigos del norte de la República Mexicana, desde la ciudad de Monterrey, enviándoles a los supergrupos que ustedes quieren ver, a todas las fans, todas las admiradoras, muchísimas gracias. El día de mañana tenemos más grupos. El día de mañana la entrada toda va a ser libre en nuestro estudio. El próximo miércoles van a tener que recoger los pases en nuestro estudio a partir de las nueve de la mañana. Mañana viene el grupo El Golpe. El miércoles, el miércoles tienen que recoger pases porque viene ¡Liberación! Bueno, aquí estamos con Oscar, mi gran amigo de San Antonio, Texas. Esto es lo que identifica el sonido de Pegaso, o sea, lo que identifica, mejor dicho, al grupo de Pegaso. ¿Es así, Oscar? Sí, se puede considerar que el teclado este es el alma de Pegaso, es con la que empiezan todas las melodías. La gente ya lo conoce y lo tiene bien identificado. Sí, estos teclados no tan fácilmente se encuentran. Me parece que ellos tienen solamente tres. El otro día que iban, no, me imagino que en Estados Unidos algo así se, alguien les, se le cayó uno y se echó a perder, ¿no? Sí, precisamente en un vuelo que tenemos de Florida, lo mandamos de Florida a McAllen. Nos lo rompieron, nos lo destruyeron y tuvimos que comprar otro. ¿Otro? ¿Pero es difícil encontrar esto? Claro, ya son los continuados. ¿Están descontinuados? ¿Dónde los encuentran ustedes? Es muy difícil decir dónde, solamente a veces que en una tienda lo tienen y ya en una, por colección, por decir. Por colección, o sea, están descontinuados, es el que le identifica al grupo de Pegaso y para que vean por qué les digo esto, porque sigue una canción muy bonita que se llama ¡Tu cantor! Yo soy el que te pasa por la noche, yo soy el que te canta en tu balcón Yo soy el que te mira en la ventana, yo soy tu fiel amante adorador Yo soy el que te pasa por la noche, yo soy el que te dice siempre me debes, nunca olvido tu defecto, tu ternura, tu alegría, tu hermosura, que siempre yo llevaré. Y si mañana la salomé se refiere y me dice que ya todo terminó Yo buscaré un son de las estrellas y a ellas yo les cantaré Yo soy el que te pasa por la noche, yo soy el que te dice siempre me debes, nunca olvido tu defecto, tu ternura, tu alegría, tu hermosura, que siempre yo llevaré. Y si mañana la salomé se refiere y me dice que ya todo terminó Yo buscaré un son de las estrellas y a ellas yo les cantaré Y si mañana la salomé se refiere y si mañana la salomé se refiere y me dice que ya todo terminó Yo buscaré un son de las estrellas y a ellas yo les cantaré Yo buscaré un son de las estrellas y a ellas yo les cantaré Yo buscaré un son de las estrellas y a ellas yo les cantaré Con solteros Soy amigo de los hombres Porque es un hombre pero muy conocido Y tiene su propio show Que no vinieron, lo perdieron Que historias, pero Vino de Jesús soltero para Para vernos, para ver Todos, un abrazo fuerte Y aquí estamos, Joy Y aquí estamos, Joy